Avispán, me llaman Avispán Y yo no sé, porque me hacen daño Me dicen que, soy un casanova, no me quieren tu mamá Tu papá me ha dicho que, solo soy un picaflor Yo no sé que voy a hacer, te pido amor que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Con los alegres de mi cuanteme Y esta es la historia de Pano el Bailador Ay que rico, con los alegres A todos los bailes no podría faltar A un amigo mío que les voy a platicar Cuando a la chica la ha enloquecido Está transformado con su forma de bailar Las chicas lindas no quieren bailar Están esperando a Pano el Bailador Porque tiene gracia, vamos a verlo a tu sabor Y a ella le gusta como lo mueve el señor Ya llegó, ya llegó Llegó Pano el Bailador Llegó, llegó Pano el Bailador Llegó Pano el Bailador Y el de corazón, el de corazón Y el de corazón, el de corazón Y el de corazón, el de corazón Pero de corazón Oye Pano, y esto va para todas las camochitas Que rico Eso Como sale el Bailador De tu cuanteme Vamos Eh 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 Yo ya me voy para mi pueblo Que allá me espera La muchachita que yo más quiero Se llama Ophelia Yo ya me voy para mi pueblo Que allá me espera La muchachita que yo más quiero Se llama Ophelia Que linda es Que linda, bella Que linda Tiene toda su cara y su cuerpo Ophelia Que linda es Que linda, bella Que linda Tiene toda su cara y su cuerpo Ophelia Yo te suplico Que nunca, nunca Tú me traiciones Por el cariño Por este amor No me abandones Yo te suplico Que nunca, nunca Tú me traiciones Por el cariño Por este amor No me abandones Y estos son Los aleres De Quiguatepe Pa' que respeten Oh Oh Pa' que dulce Con los aleres De Quiguatepe Peta la borrata Su marido la dejó Ay, no más Con siete Dijo el condenado La abandonó Pero Petra Se mantiene puro Pidiendo pretao Dicen que en su casa Come puro Chile machucao Y machuca Machuca Chile Chile verde Pero asao Y machuca Machuca Chile Chile verde Pero asao Petra Y machucao Petra Y machucao Petra Petra la borracha Dicen que tiene colitis Porque come mucho chile Y ya le cayó la gatilí Pero Petra Pero Petra no se raja Come chile en la mañana Come chile a mediodía Come chile todo el día Pero Petra no se raja Aunque le arda la barrera Puro chile con tortilla Puro chile con tortilla Y machuca, machuca, machuca El chile Y machuca, machuca El chile Y machuca, machuca El chile Chile verde Pero asao Y machuca, machuca Chile Y machuca, machuca Chile Y machuca, machuca dicen que se va de la hu, porque come puro chile, puro chile machuca hu Petra la borracha dice que se va de la hu, porque come puro chile, puro chile machuca hu Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado. Machuca, machuca, machuca el chile, y machuca el chile, y machuca el chile, y machuca el chile. ¡Azul! Bailen mujer esta rica melodía, que Costa Azul ya le enseña a bailar, tan sabrosito lo bailo con María. Porque con ella me gusta vacilar Baila lo rico, mueve bien la cintura Candela pura, tú lo sabes callar Porque este ritmo es de pura sabrosura Y en Nicaragua ya lo saben gozar No baila Luz Marina, de verdad No mueve la Xiomara, de verdad No goza la Carlita, de verdad Y en toda Nicaragua, de verdad ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gosta! ¡Así es! ¡Oye, vamos! ¡Fue el juego! ¡Epa, empa, empa! Josefina, puso un baile cuando ella vive en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Josefina, puso un baile cuando ella vive en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Todita tenían a todos, miren que casualidad La que bailaba con polo le dicen patagamba Y la que bailaba con Juan, le decían poqueja y man La que iba con fortunato, le decían cara de gato La que iba con Luis Morán, le decían el carabán La que andaba con angulo, le decían cara de cú Culebra y cascabel Culebra y cascabel Culebra y cascabel Culebra y cascabel Y eso es lo que más le gusta a nuestra amiga Andrea Tengo un muñeco en mi casa que le gusta a la muchacha Cuando lo saco a la calle, observe lo que le pasa Ay, tengo un muñeco en mi casa que le encanta a la chavala Cuando lo saco a la calle, observe lo que le pasa Esa me lo endereza, escrude me lo sacude Rabona me lo enjabona y Alicia me lo acaricia Ay, qué muñeco, qué muñequito Que en la cabeza tiene un huequito Ay, qué muñeco, qué muñequito Que en la cabeza tiene un huequito ¡Eran dos unidas! ¡Me pica las bailas! ¡Chiquito! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Oye, Blaymir, suma arriba! ¡Ah, a la bicheta! Ay, qué muñeco, qué muñequito Que en la cabeza tiene un huequito Ay, qué muñeco, qué muñequito Que en la cabeza tiene un huequito ¡Cosa Azul! ¡Y con ustedes! ¡Los alentes de Cucordébre! ¡Rigo! ¡Eco Cónica! ¡Y somos originales! ¡Los reyes del Meneo! ¡Ay, amor! ¡Avispan! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me llaman Avispan! ¡Y yo no sé! ¡Por qué me hacen daño! ¡Me dicen que! Soy un casano, va No me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido, amor, que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero ¡Cosa Alegre de Ticuantepe! ¡Vamos! ¡Y para que goce! ¡Cosa Alegre y la misma! ¡Ay, ay, ay! ¡Abros una! ¡Cosa Alegre de Ticuantepe! ¡Cosa Alegre de Ticuantepe! ¡Avispan! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me llaman Avispan! ¡Uepa! Y yo no sé ¿Por qué me hacen daño? Me dicen que Soy un casano, va No me quieren tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido, amor, que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Con los alegres de Ticuantepe ¡Cosa Alegre de Ticuantepe! ¡Cosa Alegre de Ticuantepe! Y esta es la historia De Pano, el bailador ¡Ay, qué rico! ¡Con los alegres! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cosa Alegre de Ticuantepe! A todos los bailes no podría faltar A un amigo mío que le voy a platicar Y toda la chica la ha enloquecido Ha transformado con su forma de bailar Si la linda no quiere bailar Están esperando a Pano, el bailador Porque tiene gracia Vamos a verlo a tu sabor Y a ella le gusta Vamos a lo mover, señor ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Llegó Pano, el bailador! ¡Llegó, llegó Pano, el bailador! ¡Llegó Pano, el bailador! De Ticuantepe a Nicaragua ¡Ya llegó Pano, el bailador! ¡Pano, el presumido! Es un buen amigo Y me trajo el baile ¡Pano, el bailador! ¡Pano, el bailador! Desde corazón Desde mejorado Pero de amor ¡Pon, pon, pon! ¡Oye Pano! Y esto va para todas las capuchitas ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 Yo ya me voy Para mi pueblo Que allá me espera La muchachita Que yo más quiero hacer ¡Eh!